Yo quiero que usted me diga, algo que usted no haya dicho de ese duelo con Warren Spahn. Pero nunca públicamente. No en entrevista, no. Es una premisa para ti. Y le dice, ¿usted fue el de Sol? ¡Pah! Y le dio una galleta. Pero perdóname. Él le preguntó y no lo dejó responder. No. Él le dijo, ¿usted fue el de Sol? ¡Pah! Si ese hombre va y le dan ahí. Oye, ahí nada más se oyó el rastrilleo de las armas de los doce que andaban detrás de Petán. ¿Tú te imaginas si le hubieran dado a ese hombre ahí? O sea, usted está vivo por Pepe López. Ahí hubiera habido muertos ahí. Te lo digo con toda sinceridad. Hubiera habido muertos. Mira, he tenido muchas, muchas, muchas entrevistas. Y para mí, esta es una de las que me he sentido más relajado y por las preguntas que tú has hecho. Y que he notado que tú le das mucho seguimiento a las cosas que suceden en el baseball. Porque yo considero que si un jugador va a entrar con el ciento por ciento, debe ser un jugador de posición. Y si va a entrar un lanzador, debe ser un lanzador abridor. Correcto. Hay mucha gente que no sabe que usted se retiró en el montículo. Es una historia bonita. Villalón. Cuñado suyo. Mi cuñado. ¿Y cómo tú sabes? Bueno. Yo enfrento al primer bateador. Me da un hit. Me estoy virando a primera. Y Tom Lasola, que para mí, todo eso, esos triunfos que obtuvo el Licey, fue porque tenía a Tom Lasola, que intimidaba a los árbitros. ¿Cómo? Sí. Tiene Tito Fuente, de segunda base. Le dice, pero muchachos, tú te estás volviendo loco. Mira, toda esa gente. Toda esa gente vinieron a ver ese hombre. Lo sacó también. Oh, Dios mío. Y viene Felipe y también lo sacó. Anda pa'l carajo. Lo sacó a todos. Esa es la historia del debut mío ese año aquí, en la pelota dominicana. Así que mi participación ese año con el escogido fue por un peso. Esa es la historia de un peso. ¿Cuánto ganaría Juan Marichal en esta época? Show, porque le llaman show. En un show de autógrafos, yo ganaría más que lo que yo ganaba en la pelota. ¡Qué barbaridad! Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada. ¿A quién tenemos en el día de hoy? Esta cabina, este programa se engalana, ¿y de qué forma? Porque tenemos hoy el honor, el privilegio de tener un conversatorio de una persona que abrió una puerta y una puerta grande. Nos estamos refiriendo al primer dominicano en la historia de grandes ligas en ganar 20 partidos, al primero en hacerlo en temporadas consecutivas y al primero en entrar a la cúspide, al máximo nivel, que es el Salón de la Fama de Cooperstown. Marega se engalana, se enorgullece de presentarle a todos ustedes, al Dominic Andandi, Don Juan Marichal. Gracias, gracias, un honor, un placer estar aquí acompañándote en este bello estudio y me siento, te digo con toda sinceridad, me siento como en mi casa. Gracias, gracias, la verdad que el honor es mío. Yo le decía fuera del aire que mi abuelo, que ya va para, en agosto, va a cumplir dos años de fallecido, era muy admirador de usted y que yo le daba cuerda porque yo le decía, Pedro fue mejor y ya eso era un pleito casado. Porque él decía que no, que usted ha sido el mejor lanzador de la historia de la República Dominicana. Bueno, para mí es un honor que me comparen con Pedro. ¿Usted cree? Sí, porque Pedro para mí fue un fenómeno. Y usted sabe, yo tuve el chance de preguntarle a Pedro en el 2011, creo que fue, 11, 12 o 13, en ese lapso, de que quién era el mejor lanzador de la historia de la República Dominicana. Él me dijo, no busque los números, Don Juan. Si yo le hago esa pregunta a usted, ¿cuál sería su respuesta? Yo diría que fue bastante humilde, yo diría, con decir que yo fui el mejor. A mí me hacen la pregunta y te digo, él fue de los mejores. Y entre ustedes, ¿cuál fue mejor? Bueno, a mí no me gusta la comparación, pero hay muchos, hay algunos números que me sobrepasan. Sí, en ponches, por ejemplo. Pero hay muchos, muchos, del otro lado. Sí. Porque cuando tú tienes una carrera de 16, no 16, mucha gente cree que yo... Fueron 14. Fueron 15 y algo, y días. Donde dicen los números que del 60 al 70, nadie ganó más juegos que Juan Marichal. 191 partidos. Nadie. Sí. Yo diría que sea un plus. Y otra cosa, en el 68, yo terminé 30 juegos. Eso quiere decir que no se necesitó bullpen en esos 30 juegos. Y en mi carrera, yo gané 243 juegos. Y terminó 244. 244. Es decir que en 244 juegos, no se necesitó un pinche relevo. Sí. Es decir que la organización se podía ir sin relevita. Cuando usted lanzaba. En esos 244. Sí, señor. Eso, yo creo que tiene un valor inmenso que a veces muchos analistas no lo toman en cuenta. Pero las comparaciones. Para mí, algo que yo aventajo a Pedro, que él no me vio lanzar porque era un niño. Y yo a él sí lo disfruté. Correcto. Excelente. Yo me sentaba en mi sala, en mi casa, en una habitación, a ver a Pedro lanzar. Y yo lo gozaba. Sí. Porque, no sé, se me parecía mucho a mi estilo. El dominio que tenía Pedro cuando yo estaba en la lomita. Era algo increíble. Increíble. Y por eso, por eso, se retiró y es un miembro de Cooperstown. Que fue el segundo, por cierto. Sí, señor. Luego de usted. Después de casi 40 años. Casi 40 años. ¿Usted debió entrar en la primera boleta para usted? Sí. Porque usted entró en su tercera boleta. Bueno, eso, cuando a Gibson lo exaltaron, que debíamos haber entrado juntos, en su discurso, él lo resaltó. Dice que lamentaba que yo no estuviera exaltado junto con él. Pero tú sabes que en esa época había muchos problemas. Sí. Yo le achaco. Había un, cuando se habla de Sayon, era uno solo para las dos ligas. Que eso le jugó en contra a usted. Aunque hubo un par de años que, oye, ma. Si tú ves muchos de los que han sido premiados con ese galardón. Los juegos que han ganado, el récord. Yo diría que el único récord que evitó que yo me lo ganara ese año, que fue en el 68, fue Gibson con una efectividad de 1.12. Pero perdió como 12 juegos ese año. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo. O sea, estamos hablando de 1.12 y perdió 12. Yo gané más juegos que él. Yo gané más juegos que él. Y perdí menos juegos que él. Pero él tuvo una efectividad increíble, 1.12. Y eso fue, yo diría que muy merecido ese premio que le otorgan. Aunque yo le voy a decir una cosa, don Juan. Hay peloteros que tienen Sayon y no tienen el Salón de la Fama. Que es más importante. Así es. Así es. Y al final, yo creo que lo más importante es que su misma clase y generaciones posteriores dicen que usted se lo mereció en esa época. Yo creo que es el mejor premio. También. Oye, en seis temporadas, yo en el 20 o más. Sí, en línea. ¿Sabe lo que es? Y hay lanzadores que le han otorgado el Sayon con 12 victorias. Con 12. Le pasó a Félix Hernández. Félix Hernández de Cearo. 13 y 12. Y creo que a este de los Mets. ¿A cuál? Ah, Jacob de Grom. De Grom. Creo que está con Texas ahora. Está con Texas correctamente. Usted está actualizado, don Juan. Es que yo sigo la pelota. Esa ha sido mi vida desde niño. ¿Y cómo usted se mantiene actualizado? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué usted opina de Chojay Ohtani? ¿Ohtani? Sí. Un fenómeno. Un fenómeno. Tuvimos una vez a un Babe Ruth, que fue lanzador. Sí. Pero este hombre lo supera. Claro. Lo supera por mucho. Sí, yo digo que Ohtani ha sido el jugador más excepcional de la historia. Estoy siendo exagerado. No creo. No creo. Por la palabra excepción. Porque lo de él, para mí es una excepción. ¿Cómo usted lo ve? Así mismo. Yo creo que el otro día había muchos comentarios cuando él firmó un contrato de 700 millones. Yo creo que si hay alguien que se merece eso y más, es él. Porque son dos jugadores a la vez. Sí. Lanzador y jugador de posición. Eso tiene un valor inmenso. Sí, señor. Y yo no creo que hayan exagerado con un contrato de 700 millones. Sí. ¿Y qué opinión le merece la forma en la cual él estructuró su contrato? Que solamente va a ganar. ¿Le encantó? Sí. ¿Por qué? Porque él está evitando recibir mucho dinero ahora y pagar impuestos. Correcto. Cuando él se retire, él puede decidir qué cantidad quiere que le paguen. ¿A él le van a deber? ¿Mensual o anual, como sea? 680 le van a deber a él. Y él puede seguir con ese mismo método de evitar, porque mientras más tú recibes, mayor cantidad te sacan de impuestos. De impuestos. Y eso es lo que está evitando. Él tiene buen asesor. Sí. No, y otra cultura también. También. Otra cultura. Mira, algo que yo viví, gocé de El Tani, fue en el Clásico Mundial. Oh, sí. El último out. Ay, contra Mike Trout. Wow. Usted sabe, o sea, antes de que sucediera todo, ¿qué usted pensó que iba a pasar? ¿Que Trout le iba a conectar o que él lo iba a dominar? Bueno, teniendo un bateador del calibre de Mike Trout, tú tienes que pensar que algo va a suceder. Lo menos que tú puedes pensar es que lo van a ponchar. Y de esa forma. Y lo poncharon para finalizar el juego. Eso fue una hazaña increíble. Sí, sí. Yo creo que eso fue el espectáculo o uno de los espectáculos o las imágenes más icónicas de ese Clásico Mundial. Sí, señor. Porque en ese momento eran compañeros también. Compañeros de equipo. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cuánto ganaría Juan Marichal en esta época? O sea, siendo, o sea, estamos hablando, vamos a extrapolar sus números a esta época. Digamos que usted no complete 20 juegos, que complete 10, que también sería una locura en esta época. Digamos que usted no gane 20 por partido, que gane 15, pero con el dominio. Bueno, ¿cuánto valdría Juan Marichal en el 2024? Tú sabes que yo recuerdo una anécdota de Jody Mayo. Oh, sí. Que le hicieron esa pregunta. ¿Y qué respondió? Él dijo que cuando él entrara a la oficina de Steinbrenner, que le diera el saludo, le decía, ¿cómo está mi socio? ¿Socio? Exacto. O sea, no es un buen salario. No somos socios. Socios. Ya, para buen entendedor, esa es presión. Sí. Una pregunta. ¿Usted cree que aquí se le da la importancia necesaria a nivel deportivo a la provincia de Montecristi? Oiga, porque le hago la pregunta. ¿Quién fue el primer dominicano en llegar a Grandes Ligas? Osvaldo Virgil. ¿De dónde? Montecristi. ¿Quién fue el primer dominicano en llegar al Salón de la Fama? Juan Marichal. ¿De dónde? Montecristi. Entonces, esa provincia tiene un mérito. Y un mérito grande. Porque para que usted llegue, tuvo que llegar Don Osvaldo. Pero para que llegue Pedro, tuvo que llegar usted. ¿Usted entiende que a veces se le da esa preponderancia a esa provincia a nivel deportivo por esas dos hazañas? Tú sabes que hay una persona, que tú no la has mencionado, también en Montecristi. ¿A cuál? Un lanzador de las Ligas Negras. ¿Bombo Ramos? No. ¿Bombo Ramos no participó en la Liga Negras? ¿Y cuál? Ah, ¿uno que fue gerente de los Leones después? No. Ahora mismo, no recuerdo bien el nombre. En mis apuntes, espérese. Yo le voy a decir ahora mismo, que creo que está en mis apuntes. Salomón San, algo así. Bueno, nos vamos con Dori. ¿Qué queda de eso? Pero es de Montecristi. ¿Cómo era de Montecristi? De Montecristi. Y jugó en las Ligas Negras. Y ahora, ahora creo que van a llevar todos esos jugadores que se destacaron en las Ligas Negras. Lo van a exaltar, supuestamente, al Salón de la Fama. Pues entonces, ¿no sería Osvaldo el primero ahí? ¿Eh? Si reconocen eso, ¿no sería entonces Osvaldo el primero en llegar? Bueno, pero que él no jugó en las Ligas Mayores. Era en las Ligas Negras. Las Ligas Negras. ¿La década de qué? ¿Del 30? En la época donde jugó otro dominicano extraordinario, que fue la persona quien me firmó, don Horacio Martínez. Don Horacio Martínez. Jugó shortstop de un equipo que el dueño era también scout de Latinoamérica para los gigantes afráficos, Alex Pompey. Entonces, don Horacio trabajaba en República Dominicana como bird dog. Y después lo convirtieron en scout. Y don Horacio firmó una cantidad de jugadores, los tres a Lowe. A Danilo Rivas. Wow. Elías Sosa. Por un dineral, me imagino, ¿verdad? Muchísimo. Un dineral por centavos. ¿Por cuánto usted firmó, don Juan? 500 dólares. Qué barbaridad, don Juan. 500 dólares. ¿Cómo va a ser? Sí, señor. ¿Y era buen dinero eso en esa época? Bueno, yo estaba feliz cuando firmé. ¿Y cuánto le duró esos 500 dólares a usted? Muy poco. ¿Qué usted hizo con esos 500 dólares? Si recuerda. Lo primero fue enviarle parte de esos 500 dólares a mi madre, a Montecristi. Y compramos unas ropitas porque iba a viajar para Estados Unidos. Sí. ¿A usted le gustaba siempre vestir nítido? Siempre me ha gustado. Y se monta. Y yo creo que por eso me dieron el dote del Dominic Andano. Sí, que yo se lo dije cuando usted llegó aquí. Siempre, siempre me ha gustado vestir bonito. Yo recuerdo que en la época de los gigantes teníamos un uniforme para viajar cuando viajaban. Aunque era un pantalón gris con una chaqueta negra, con el logo de los gigantes de San Francisco. Y yo me sentía orgulloso cuando me ponía ese vestuario. Porque lucía bien y representaba a mi equipo. Pero sobre todo porque lucía bien. Yo creo que sí. Una cosa. Usted que fue lanzador y que fue lanzador referente para esta generación. Sería un poquito complicado preguntarle si ve a alguien que pueda llegar quizás a unos niveles como usted o como Pedro. Pero de lo mejor que usted ha visto en la actualidad a nivel de lanzadores en República Dominicana. ¿Quiénes? Tenemos buenos lanzadores. Yo diría que este joven que hace dos años ganó el sallón. Ah, Sandy Alcántara que usted y Pedro le entregaron. Sandy Alcántara. El juego de estrellas de aquí. Tremendo lanzador. Sí. Lamentablemente el año pasado se lastimó. Creo que se sometió a una cirugía de tomillón. Sí, señor. Y yo espero, yo espero que él se recupere. Porque ya esa cirugía no corre riesgo de que pueda perder su carrera. Porque inclusive Otani ya fue operado. Y lo firmaron con todo y eso. Con todo y eso. Y mira el fenómeno que se ha dado. Así que yo espero que Sandy recupere su efectividad y vuelva a brindarnos, quién sabe, si otro... Otro sallón. Otro sallón. Y aparte de Sandy Alcántara, ¿cuál más usted, por lo menos uno más que usted pueda mencionar? Bueno, yo lo que he visto en los últimos años, muchos relevitas buenos dominicanos. Sí, sí. Y cuando te digo muchos relevitas buenos, hace dos años, cuando Houston se coronó campeón, ver a aquellos jóvenes dominicanos con ese dominio sobre casi todos los batalleros que enfrentaron, es algo que tú tienes que tomarlo en cuenta. Claro. Vi también a un zurdo de Houston que tiene una historia bellísima de cuando firmó como novatico. Este muchacho es de Palenque, no, es... ¡Wow! ¿Cómo fue el nombre ahora? De Palenque. ¡Qué barbaridad! Yo me voy a acordar ahora. Ahorita, ahorita, ahorita no viene. El caso mío es que el alemán, tú sabes, el alemán me... A veces me juega trucos. Pero ese muchacho, ese año, yo creo que ganó ¿cuántos? 16 juegos fue. Sí, pero fue un tipo importantísimo. Incluso se bailoteó su nombre para ser el MVP de la Serie Mundial. Sí, señor. Sí, señor. Así fue. Así de interesante. Y firmó por un bono bajísimo. Sí. Para la época. Una historia bellísima. Una historia bellísima. Y firmó tarde también. A él lo firmaron, creo que lo firmaron tres veces. Tres veces. Y en ese interín, él trabajaba construcción. Una cosa increíble. Una cosa de película. ¡Wow! Pero yo no me voy a acordar el nombre, por Dios. Tomó la decisión de retirarse. Y un amigo lo aconsejó. Le dijo, no, 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 yo te voy a ayudar para que vuelva a lanzar. Y, oye... Wow, yo no voy a buscar el nombre. Creo que llegó a firmar el año antepasado por una millonada también. Sí, ¿no? Él aseguró su futuro. Sí, señor. Que incluso MLB Network le hizo un trabajo lindísimo a él. Wow, pero qué barbaridad, Dios mío. Yo lo voy a encontrar, porque yo lo tengo ahí, en la mente. Su nombre es... Nos va a matar cuando digamos el nombre. Si ustedes no se acuerdan de mí. Su nombre es... Ay, 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 ay. Wow, Framble Valdés. Yo te dije Valdés. Framble Valdés. Perdóname, Framble. Mala de nosotros. Me acordaba de su apellido, no me acordaba del nombre, pero del apellido sí, porque a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi lanzar, de la forma que lo hizo. Y entonces comencé a estudiar su historia y me encontré con eso de la firma cuando era un jovencito. Y firmó tres veces. Tres veces. Y esto era de perseverancia. Porque se le presentó, creo que, algo, un problema físico, y por eso una organización le dio release. Después volvió y firmó, y terminó, terminó... Pero ahí vamos a lo mismo, ¿no? Con Houston. Aquí un niño de 19 años ya di que qué viejo para jugar a béisbol. Yo quisiera cambiar eso. Yo quisiera que nuestro gobierno tome eso en cuenta. Porque no es posible que un joven con toda la posibilidad de ser un Grandes Ligas, y no un cualquiera, un Grandes Ligas de los mejores, con 18 años ya no lo miren. Exacto. Yo no estoy de acuerdo. Que le tronchen la carrera a un joven de esa edad. Y no estoy de acuerdo que un niño de 16 años le dé una millonada para firmar y que el de 18 ya no tenga oportunidad. Porque no es tanta la diferencia. Creo que debemos legislar y cambiar esa ley y obligar a la Major League Baseball a que tomen en cuenta a esos jóvenes de 18, 19. En Estados Unidos los firman de 22. Claro. De universidades. Y de otros países llegan con un nivel quizás más bajo a más edad y le dan contrato grandísimo. Oye, firmaron como unos 3 o 4 jugadores, especialmente lanzadores de Cuba, con 30 años. Con Cuba. Pero si uno ve en la década pasada, el Duque, José Ariel Contreras, y por ahí se va muchísimo. Libán. Libán. Que era el más joven de todos. Que era el más joven y probablemente el que más spotlight tuvo porque ganó una serie mundial en el 97. Y se llevó el MVP que mucha gente pensó que era de Moisés Saló. Yo soy uno de los que creo y estoy seguro que ese galardón debió otorgársele a Moisés Saló. ¿Y por qué se le dio al IVAN? Está bien que él ganó dos juegos, pero lo que hizo Moisés. Estábamos en Miami. Eso. Tú sabes a qué me refiero. Era la narrativa perfecta. Correcto. Eso mismo es. Una pregunta. ¿Para usted, Willie Mays es el mejor de la historia? Sí. Por encima de Bay Roof, de Barry Bones. Por encima de todos. Sí. ¿Y por qué? Era un espectáculo verlo jugar. Cuando usted iba a un parque de pelota donde Willie Mays estaba en el center field, usted iba a ver lo mejor del béisbol. En el center field. Ahora, cuando tú me dices cuáles han sido los mejores, yo te digo Willie Mays en el center field y Roberto Clemente en el right field. Número uno de los dos. Roberto Clemente fue mejor que lo admira, Guerrero. Que siempre hacen esa comparación porque hasta se parecen un poco. A mí no me gusta hacer comparaciones. Pero ver a Roberto Clemente era un espectáculo. Brazo espectacular. Ese hombre fieldeaba, bateaba, corría, tiraba. Cuando con hombre en segunda o en primera daba un batazo a right field, un hit, vamos a decir. Nadie se atreveía. Tú nada más oía a los coach parándolo y se le paraban a la... No, 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 que no siguieran porque sabía que era un rifle lo que venía para home. Y para mí, en las dos posiciones, han sido número uno. Ah, pero vamos a seguir en ese mismo ritmo. Y el left field, el mejor left field que usted entiende de todos los tiempos. Bueno, todo el mundo habla de Barry Bones. Me imagino que por la cantidad de honrones que conectó. No, y porque en la década de los 90, cuando él nunca había dado 50 honrones, ya tenía 3 MVP ganado en esa década, muchos robos de bases. Y quizás por eso... Porque mucha gente dice, don Juan, que si usted le quita a Barry Bones la carrera del 2000 hacia adelante, con lo que él había acumulado hasta ese día, era Hall of Famer como quiera. Seguro que sí, seguro. ¿Y quién usted pone en el left field? ¿En el left field? Bueno, yo tendría que irme con Barry Bones. Sí, pues, lo que ese hombre hizo. Sí, impresionante. Que da pena que no sea un miembro del Salón de la Fama. Eso da a entender muchas cosas. Porque yo le pregunto, en el mismo caso suyo, ¿Cuánto usted ponchó luego de la primera aparición en su boleta? ¿Cuántos juegos completos más usted hizo para su segunda? ¿Y cuánta blanqueada usted tiró para su tercera boleta aparición que lo eligieron? O sea, usted no sumó. Eran los mismos números. ¿Por qué no entro ahora? ¿Por qué no entré ayer? ¿Por qué entro hoy? Si son los mismos números. En esa época había muchos problemas. Y yo, con toda sinceridad, te digo que el incidente con John Rosebrook me afectó. Está bien, pero vamos a poner que le afectó para su primera aparición. Pero ¿y en la segunda? ¿Se quedó prácticamente como a cinco votos? 73 puntos y pico por ciento. Fue como para que le doliera. Yo creo que sí. Sí, porque en la primera fue 50 por ciento y pico. Y tú dices, bueno, quedé lejos. Pero en la segunda fue, mira, tú viste cerca. Digo yo, sabiéndolo desde fuera. Yo creo que mirando los récords. No había forma. Creo que me lo merecía. Pero, era decisión de los cronistas deportivos. Sí. Sí, pero, al final, usted es de lo que evalúa. Porque, por ejemplo, en República Dominicana se tiene mucho eso. Fresh Ball o Hall of Famer. Para mí, usted es salón de la fama. Ya sea en su primera aparición, en su décima o como comité de veteranos. Está en el mismo nicho todos. Pero usted lo evalúa así, ¿no? El que entró en su primera aparición tiene más mérito que el que entró es un tercero en su cuarto o su quinta. ¿Usted lo ve así? No creo. Es con los mismos números que te eligen. Exacto. Y está en el mismo lado. Que en una época no te lo merecía y en otra sí. No estoy de acuerdo con ese tema. Claro, porque eso lo que dice es que el criterio varía. Porque son los mismos números. Lo mismo. Ahora, si tú me dices que tú luego de retirado ponchante cinco gente más, tú dices, no, espérate, ponchó cinco más. Ahora quiero recapitular esa decisión. Aumentaron los numeritos. Pero hay gente, Don Juan, que dice, como yo sé que Don Juan va a entrar, yo no le voy a dar mi voto. Oye, usted ha escuchado eso públicamente. Y lo han hecho con otros jugadores. Sí, un ejemplo, pero lo han hecho con otros. Por ejemplo, ¿por qué Greg Maddox no entró con el 100%? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame. Yo te digo la verdad. No sé. Hay ciertas reglas que yo no las comparto. No me entiendes. Porque yo considero que si un jugador va a entrar con el 100%, debe ser un jugador de posición. Y si va a entrar un lanzador, debe ser un lanzador abridor. Correcto. Ya lo entendí. Esto lo dice por el tema de Mariano Rivera. Sí. Y no te voy a decir que no se merezca eso, pero primero debe haber un jugador de posición con el 100%. No un relevista, un cerrador. Que tú sabes que un cerrador viene y con un lanzamiento ya le dan el crédito de salvado. Con un lanzamiento, ¿qué haga? Sí, porque si entra con dos Aux en el noveno, perdiendo por uno o por dos, sacó ese último Aux, salvó. ¿Salvó? Correcto. Correctísima esa aseveración. Tú me entiendes. Es decir que cuando se habla del 100%. Pero Willie Mace no entró con el 100%. Nadie. Ni Mickey Maro. Ni nadie. Ni Bay Roof, ni Joe Di Maio. Ninguno. Es la historia del Bay Roof. Buena acá. Ni Derek Jeter, que yo pensaba que lo estaban guardando para él. Derek Jeter. Es un buen ejemplo. Ni Ken Griffith. Ken Griffith, Juniors. Que nunca tú oyes, tú dices, o sea, no es un tema en contra de Mariano, sino en tratando de explicar a lo que vota. Mariano para mí fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Un fenómeno. Claro, claro que sí. Ahora, lo que yo no considero que debe estar un relevista por delante de un jugador de posición. Que se lo merezca, se lo merece, pero debe haber ya, o debe, ya se debió haber elegido, antes que él, a alguien con, también con el 100%. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Él no debió ser el primero. Así mismo. Debió ser uno de muchos. Uno de muchos, así mismo. Así mismo, de muchos. De muchos. Porque, por ejemplo, a Pedro lo castigaron quizás por el encontronazo entre Boston y Yankee que tumbó a, ¿cómo se llama, hombre? Al señor, a Sieber. El coach, el coach. Lo castigaron, vamos a decir. Pero. Y fue, y fue injusto lo que, el castigo, porque ese señor no tenía nada que hacer en el terreno de juego. Y fue para arriba de él. Seguro que sí, pues yo lo vi, yo lo vi completo. Y, 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 y Pedro lo que hizo fue. Esquivarlo. Qué barbaridad. El tipo perdió el balance y se cayó. Entonces le achaca que Pedro lo, no, hombre, Pedro no lo empujó. No, hay, hay muchas cosas que, que uno la ve y, y le duelen las decisiones. Sí. Porque eso, fueron injustos con Pedro ahí. Sí, hombre, sí, hombre. Ya. Complétenme el cuadro ahora, para no perderle el hilo. Díganme cuál es su cuadro histórico. No importa de qué época. El receptor, primera base, tercera base, campo corto, y quien es lanzador. Oye, me la ha puesto difícil. No, de lo que usted recuerde. Es su top. Es su equipo. El equipo Don Juan Marichal. En la primera, ¿a quién ponemos? A Pujols. Bueno, con, con, con setecientos y tantos honrones hay que poner a, a Pujols. Seiscientos honrones entre mil gis. Y probablemente dueño de las mejores primeras diez temporadas de la historia. Tiene, tiene que ocupar esa posición. Y en segunda, Joe Morgan, Alomar, ¿quién? Ahí tú estás hablando de dos Hall of Fame. Por eso se lo digo. ¿Cuál le gusta en segunda base? Tú sabes que a mí siempre me ha gustado apoyar a mi raza. Lo fuimos con Alomar en dos. Claro, porque ajá. Y en tercera, ¿con quién nos vamos? Hay un lío ahí. ¿Eh? Y en tercera, ¿con quién nos vamos? Alex, Beltré, ¿quién? Bueno. Otro, dos Hall of Fame, porque uno, aunque esté impedido. Claro. Pero tú sabes que, que Alex es un Hall of Fame. Sí, señor. Se lo sabe todo el mundo. Y yo espero que llegue el día de que. Ojalá. Y él está contribuyendo. Un tema de imagen, se ha acercado. Se ve un poquito más dispuesto. Trabaja para Fox Sports en el tema de, de los análisis. Yo creo que él entiende que eso le puede ayudar. Y creo que es correcto. El tema de relaciones públicas. Yo diría que la, el error que cometió fue cuando demandó. Desafió al sistema. Yo creo que eso fue un. Sí. Un nono, como dicen. Sí. Eso no lo, no lo favoreció. Ni lo está favoreciendo. Pero, yo siempre lo seguí. Y para mí fue un fenómeno también. Fenómeno. Alex Rodrigo, un fenómeno. Que se parece mucho a Willie Mays en algo. Digo, usted me lo podrá corregir. Cuando Alex firma con Texas, me parece que había una cláusula que nadie podía ganar más que él. Que yo creo que se daba en ese tiempo con Willie Mays, ¿no? Bueno, en mi equipo. Ah, por lo menos en el. Existía. Existía. ¿Y de cuánto era ese salario de Willie Mays? 160. 160 mil al año, todos los cuartos del mundo. En esa época, sí. Qué barbaridad. ¿Y cuánto costaba una casa en esa época, don Juan? Una buena casa en Estados Unidos. Bueno, yo compré en San Francisco, en San Francisco, yo compré tres casas. Y la más cara fue en 33 mil dólares. Ah, no podaban, espérese. Era uno cuartos, 150, 160. 33. La más cara. Como dice, de paquete. Pues fue nuevecita. Acabada de construir. Que fue donde viví unos 15 años. En la calle Just, en San Francisco. ¿Y la conserva esas casas ustedes? No. Bueno, después, en el, en la serie mundial del 89, que se originó el terremoto en San Francisco. Mi esposa me dijo, puede vender todo lo que tenemos aquí en San Francisco. Yo no vuelvo más. Wow. Bueno, y comenzamos a buscarle venta a las propiedades. Y cuando tú vienes una propiedad en Estados Unidos y tú no quieres pagar los impuestos. Y tú tienes intenciones de comprar otra propiedad que le llamaría tu casa. Donde tú vas a vivir. Tú tienes que identificar esa propiedad. Cuando vende aquella, todo ese dinero que tú recibes. Se va para la otra. Para la otra. Y así tú evitas pagar los impuestos en ese momento. Interesante. Sí. Y eso yo hice. Vendí esa casa. Compramos una propiedad en Miami. Y la, la ocupamos. La niña bonita de, de, de mi esposa. Y cuando la vendí en el, bueno, fue después del 89. Después del terremoto. Sí. Y el, el, el equity que, que, que tuvimos de esa propiedad fue enorme. Porque la vendimos casi en 400 mil dólares. O sea, la plusvalía. De 33, la plusvalía. Correcto. Wow. De 33 mil en 400 y 500. En 400. O sea, que usted lo que me está diciendo. O sea, yo, si estoy equivocado, me lo puedo decir. Que usted ha sido un tipo inteligente con sus inversiones. Porque en ese tiempo, a pesar de que usted ganaba buen dinero para la época, pero no se pagaba como ahora. Sin embargo, ¿de qué usted vive, don Juan? Ahora. Sí. De mi retiro. ¿Cuál es la pensión? Y de las inversiones que hice. ¿Cuál es la, no por un tema de, de vanidad. Sino por un tema de información. Para que la gente pueda entender. Usted que jugó 16 temporadas en Grandes Ligas, no me diga la cantidad exacta, porque eso no viene al caso. Pero un rango de lo que una persona con 16 años en Grandes Ligas, de pensión, ¿cuánto le dan mensual o anual? Un rango, aunque no tenga que decir específicamente. A mí me salen unos 10 mil dólares limpios de la pensión mensual. Mensual. Dígame. Que 10 mil dólares en Estados Unidos, usted vive como usted quiere. A la edad que usted quiera, en el estado que usted quiera. Pero yo te doy un dato mejor que ese. ¿Cuál? Tú sabes que yo nunca me imaginé que tú podías ganar dinero firmando postalitas. ¿Cómo va a ser? Claro, con la famosa tres letras, H-O-F. Tú sabes que yo viviendo en Estados Unidos o queriendo participar todos los fines de semana en un show, porque le llaman show, en un show de autógrafo, yo ganaría más que lo que yo ganaba en la pelota. Qué barbaridad, pero detálleme eso, don Juan, ok. Hay un show, qué sé yo, en Miami este fin de semana. No, no, en todos los estados hay show. ¿En todos? Hay más de 100 o 200. ¿Al año? Sí. Ok, si yo quiero contratar o yo quiero que el Salón de la Fama Juan Marichal vaya a ese show, dígame cuál es la logística. O tú haces contacto con mi agente. Correcto. Él te va a decir las condiciones. Y si tú estás dispuesto a pagarlo, tú lo pagas. Y no se pueden saber esas condiciones. Por lo menos, no exacto, pero un estimado. Bueno, el vuelo hay que pagárselo. La estadía. Pueblo, hotel y dieta. Esas son tres cosas que deben estar incluidas en el contrato. Entonces, aparte de eso, ¿de cuánto estamos hablando? Lo otro es, ¿cuánto van a cobrar por cada artículo que yo firme? Qué barbaridad. O sea, no me diga que usted se va a sentar ahí. No, no, no. Te firmé 50 pelotas. ¿La unidad cuánto cuesta? Depende lo que tú quieras que se le agregue a esa pelota. Por ejemplo. Si la pelota es plane, nada más la firma mía con, vamos a decir, porque eso lo piden automáticamente ahora. H-O-F, que quiere decir salón de la fama. Eso vale 30 dólares. Bien. Yo firmarla le cuesta 30 dólares. Ahora, cada inscripción que se le agregue a esa bola, tiene un precio. Dear fulano. Eh, Dominic Andande, 35 dólares. Y si yo quiero que diga manico. 30, eh, 25 dólares. Yo estoy asustado ahora. Porque yo traje una chaqueta de los leones. Yo trabajo para los leones del escogido. Usted lanzó para los leones. Sí. Yo traje una chaqueta para que usted me la firme, pero es para yo enmarcarla en mi casa. Yo no tengo fines, fines. Cuando yo firmo una chaqueta de esas. Ajá. Por ejemplo, un bate con H-O-F, 45 dólares. Qué barbaridad. Una chaqueta vale 30. Y por eso te digo que yo ganaría o gano cada vez que voy a un show. Y si lo hago el año completo y yendo a todos los shows que se hacen toda la semana, hay uno. Ah, ¿por qué semanal? Semanal. O sea, digamos que son cuatro al mes. Y cuatro días corridos, si tú quieres participar en los cuatro. Pero yo siempre escojo un día. Puede ser el domingo, puede ser el sábado, puede ser el viernes o puede ser el jueves. ¿Y qué es lo más que usted se ha ganado firmando artículos en ese mismo contexto? En un show, fuera de estadía, de vuelo, de dieta. En tres horas, 20 mil dólares. Pues nada, señores. Esta fue la entrevista. ¿Cómo? Sí. Esa es la tarifa. Para que la gente, el que pregunta, ¿qué gana un Salón de la Fama? Cógete corte. Sí, muchas veces me preguntan qué yo recibo del Salón de la Fama. La distinción. No, hay algo. Por ejemplo, todo lo que se venda en el museo, en una época, se distribuía de acuerdo a tu categoría. Y entonces, todo el mundo votó a que nos pusiéramos de acuerdo a que sea la misma cantidad para todos. Qué bárbaro. Mira qué bien. O sea, si hay... Y eso es el único beneficio que se recibe del Salón de la Fama. Y cuando a los Holofén nos invitan todos los años, con todos los gastos pagos, usted... ¿Usted va a ir para la exaltación de Beltrejo? Ah, pero yo no me puedo quedar. Yo no me puedo quedar. Qué bien. Para mí fue un gran jugador, tremenda tercera base. Bajo longevidad. Un gran ser humano y muy humilde. Y una carrera extraña, Don Juan, porque él tuvo sus mejores números entre 31 y casi 40 años. O sea, en ese lapso. Sí. Sí. Una cosa extrañísima. Así es. Un tipo que fue a su primer juego de estrella luego de una década en grandes ligas. Creo que es una buena historia para tomarla como ejemplo en cualquier ámbito de la vida. Sí, se puede hacer un... Una película con eso. Así es. Sí. Un buen documental. Usted sabe que a usted le han hecho muchas entrevistas y yo he querido que esta vaya un poquito diferente. Yo quiero que usted me diga algo que usted no haya dicho de ese duelo con Warren Spahn. Algo que usted diga, mira, ¿tú sabes qué? Cada vez que yo cuento esta historia, yo nunca he dicho este detalle. ¿Algo que sucedió en ese duelo que usted nunca lo haya dicho? Es que se ha hablado tanto de ese duelo que yo creo que se ha dicho todo. Pero hay algo que mucha gente no sabe. Por ejemplo, al otro día del juego, en el parque Candlestick Park, que ya no existe, había dos túneles, uno que salía para el dugout de nosotros y otro que salía al bullpen del equipo visitante en el Rayfield. Esos dos túneles. Al otro día de ese juego, yo me retraté con Warren Spahn. Oye, lamentablemente no encuentro la foto. Él dándome instrucciones de cómo prepararme para el próximo juego. Eso no se ha dicho muchas veces. O tal vez no se había dicho. ¿Y cuántas veces usted ha dicho eso? Creo que tal vez la persona... Pero nunca públicamente. No en entrevistas, no. Es una premisa para ti. No, pues repítala un chisme cerca del micrófono. Sí, al otro día de la celebración de ese juego, de las 16 entradas, en San Francisco, en el parque Candlestick Park, habían dos túneles que salían de los dos clubhouses. De un clubhouse para el Rayfield, bullpen de Rayfield, del equipo visitante, y del clubhouse, home club, un túnel que salía al Doggout. Directo. Directo. Y después de haberse celebrado ese partido, en el túnel que te dirigía al bullpen del equipo visitante, no, era el bullpen de nosotros, en el Rayfield. Ahí yo salgo con Warren Spahn, él dándome instrucciones de cómo prepararme para la próxima salida. Y lamentablemente no encuentro la foto. Pero la voy a seguir buscando. Pero eso habla muy bien de Warren Spahn. No, no, éramos amiguísimos. Éramos amiguísimos. Wow. Cuando, en un año que yo fui a Cooperstown, de lo tanto que he ido, yo llevé, cuando mi niño tenía, mi único varón tenía 12 años, y se lo presenté a Warren Spahn, y ese lo quería llevar para Oklahoma. A ese nivel. Se lo quería llevar. Y me costó pararme derecho y decirle, mira, es el único varón que yo tengo. Usted tiene cuatro hembras. Cinco. 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 Y un varón. Y un varón. Que fue ya la sexta, fue la vencida. Y déjame decirte que mi vida fuera de la pelota, yo me he sentido siempre feliz y contento con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con mi varoncito. Así que, yo he sido un hombre bendecido por el Señor. Amén. 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 Una cosa, ya que usted dijo algo que nunca había dicho, porque uno haciendo su tarea, yo vi, por ejemplo, los últimos dos días he visto siete entrevistas de usted. Y siempre inician con la misma pregunta, con las mismas. Entonces yo digo, bueno, acá, tiene que haber algo que usted no haya dicho de ese duelo, por ejemplo, eso. Entonces ahora sí vamos a recordar el duelo, para, por si acaso hay una gente, para contextualizarlo, ese duelo de 16 entradas. Oye, ¿me qué usted comió ese día antes de él? O sea, si lo siguió comiendo luego de ese día, ¿cómo fue? Si fue verdad que lo querían sacar en la entrada número 14. Si fue verdad lo que usted le dijo a Willie May. Cuénteme eso. No, lo de Willie May hacia mí eso es... Verídico. Verídico. En esa 16 entradas que yo ya había lanzado, de regreso al dog out, yo me retuve un poquito por la primera base, esperando que Willie May llegara a esa zona. Y cuando él llega, que nos juntamos, yo le eché el brazo. Era todo el mundo, le decía al chico. Y yo le digo, chico, Alvin Doug está furioso conmigo. ¿Por qué estaba furioso el dirigente? Porque yo no me había dejado sacarle el juego. Ah, porque él quería sacarlo antes. Desde el noveno inning. Wow, estábamos en el 16. En el 16. ¿Tú quieres que te cuentes lo que pasó? No, pero claro. Del noveno al 16. Claro, claro, claro. Él me dice, cuando lanzo el noveno, que ya estaba bueno. Y yo le rogué, le digo, señor Doug, mire, el clima está riquísimo. Yo me siento fuerte. Déjeme unas cuantas entradas más. Y lo convencí y me dejó. Cuando llega el 14, él me dice, ya, no va más. ¿Le dio cinco de más ahí? Estaba Warren Spahn en la lomita. Y nosotros estamos bateando, estamos en el logout. Y yo le digo, señor Doug, ¿usted ve a ese señor que está en la lomita? Y me dice, sí, ¿qué le pasa? Digo, ese señor tiene 42 años. Y yo solamente tengo 25. Y mientras él se mantenga en la lomita, nadie me saca de aquí. Ya tú sabes, eso fue una desobediencia. Y ese hombre se puso rojo como un tomate. ¿Y entonces, don Juan? Me dio la espalda y se fue. Y cuando hizo ese gesto, ya yo sé que voy a entrar otra vez. Exacto. Cuando yo entro y lanzo la entrada número 15, cuando regreso al dogado, le digo, sáqueme. Ya yo cumplí. Le digo, sáqueme. Pues ya yo sé que él está molesto. Llaman al bullpen y mandan a preparar un relevista. ¿Recuerda el nombre de ese relevista? No. No lo recuerdo, pero posiblemente era, no creo que Don McMeow estaba con nosotros ya, pero Don McMeow fue uno de los relevistas que más tiempo duró con nosotros. Sí. Pudo haber sido él, pero no recuerdo bien quién era. Y está calentando para entrar en el INE 16. ¿Y entonces? Mira, yo entré en el 15 e hice one, two, three. Bien rápido. Y así mismo entra Warren Spahn. ¿Y entonces? Y hace one, two, three. ¿Pero ya usted está fuera entonces? Todavía. Todavía. En la espalda de nosotros había uno bloquecito donde tú introducías tu guante y tu gorra. Y yo miro para el bullpen y ya el relevista se está poniendo el jacket para entrar. Y cuando yo veo eso, doy la vuelta y miro mi gorra, miro mi guante, agarro mi gorra y me la pongo y agarro mi guante y salí disparado para la lomita. Ajá, pero doblemente desobediencia suya. No, no, no. Te digo, ese hombre estaba... Y me voy. Y con suerte, otra vez hago el one, two, three. Ajá. Cuando vengo de retorno al dogado es que me paro por primera, espero a Willie Mays. Le digo, chico, Alvin Doug está furioso. Ya yo no voy más. Y él me dio... Una palmadita. Una palmadita en la espalda. Y me dice, no te preocupes, yo voy a ganar este juego para ti. Él abría la próxima entrada. El segundo bateador de la próxima entrada. Y te digo la verdad, a veces yo cierro los ojos, medio dormido, y yo veo esa bola saliendo del parque. Para mí, imagínate, después de pasar todo ese problema con Alvin Doug, lo único que podía subsanar todo eso era la victoria. Y de esa forma. Y de esa forma. Una cero, dieciséis entradas. Wow. Eso sí. Doscientos veintisiete lanzamientos, hice yo. Y en su próxima salida, ¿pinchó normal? Me dieron un día extra. La única vez, en toda mi carrera, que yo lancé con cinco días de descanso. Siempre la con tres. O con cuatro, porque lancé al quinto día. Porque toda mi carrera yo lancé con tres días de descanso. ¿Y por qué? Toda mi carrera. Pero entonces, ¿de qué estaban hechos esos brazos? De que ahora, si un pitcher no tiene cinco días, no lanza. Y ojo, te va a lanzar son cinco entradas. Oye, hoy día, cuando un lanzador lo sacan y que con tres días de descanso, un escándalo, los comentaristas. Sí, es verdad. Los analistas. Sí, es verdad. ¿Qué va a pichar con tres días? Oye, yo lancé dieciséis años con tres días. Ahora, ¿a qué se debió? Yo digo que desarrollé un brazo por allá por la línea tirando piedras. Qué barbaridad. Vamos para allá ahora. Sí, porque yo tumbaba coco de la mata de coco a pedrar limpia. Pues yo no sabía gatear, yo no sabía subirme. Y era a base de brazo y pedrada que yo lo tumbaba. Guau, guau. Y luego de ese partido, en la noche, usted salió a cenar con Willie Mays, se dijo algo, porque estamos hablando, no dicho por mí, incluso ya está un libro que recopila los mejores juegos de la historia y me parece que es el número uno en ese duelo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Tú sabes cómo se titula ese libro? No lo recuerdo, honestamente. The Greatest Game Ever Pitch. Oye, el juego más grandioso jamás lanzado. Lanzado. Así se titula. Ya lo hay. Y los protagonistas, Willie Mays, Warren Spahn, Juan Marichan. Sí, porque Willie Mays fue el protagonista. Evitó muchas cosas, Willie Mays. Y usted luego de eso no habló con Willie Mays. O sea, esa conversación sobre ese juego no llegó luego de. Sí, seguro que sí. ¿Y qué decía Chico? Bueno, yo le di la gracia y siempre que hablábamos siempre salía a relucir esa parte del juego. Tú sabes que en el 99 cuando se celebró el juego de estrella en Boston le hicimos una ceremonia a Ted Williams. Sí, Todos los jugadores alrededor de él. Lo recuerdo. Y ahí hubo un encuentro que se celebró el centenario de béisbol donde estábamos casi todos los jugadores que invitaron al juego de estrella estábamos en esa actividad. y me pusieron a mí a explicar y a narrar sobre ese juego. Cómo sucedió ese juego de las 16 entradas. Entonces, yo di mi versión y ponía a Warren Spahn a dar su versión. ¿Y qué dijo Warren Spahn? Que a Warren Spahn también lo querían sacar y él le dijo mientras ese muchachito esté pichando a ellos. ¿Cómo va a ser? O sea, tuvimos que esperar hasta el 99 para saber eso. La versión de Warren Spahn. No, porque... Y yo no la sabía. No, no. Yo no la sabía. Yo la he escuchado pero pensé que había salido de la misma época. No. No sabía que... En el 99. Es otra primencia porque no sabía que esa declaración había salido de ese juego de estrellas. Sí, señor. Y Dios es tan grande que usted estaba ahí y en ese juego de estrellas Pedro Martínez firmó una de las mejores actuaciones de la historia. Ponchó 5 de 6. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. El único que se le envasó fue Matt Williams por Infilic. Sí. Y fue forzado en segunda con doble play ponchado. Ya. Yo estaba ahí. Yo puedo dar testimonio de eso, de la actuación de Pedro. ¿A quiénes ponchó Pedro? ¿A quiénes? Bueno, esa parte... Bueno, Barry Larkin, Mar Maguire, Samuel Sosa, Jeff Bowell y se me está quedando uno. Se me está quedando uno porque Matt Williams fue el que se le envasó por Infilic. Samuel Sosa. Sosa, Maguire, Barry Larkin, Larry Walker. Espérate, espérate. Sí, Sosa. Y ya en el 99 ya Pedro estaba en la americana. Sí, claro que sí. Claro. Ya. Abrió ese juego. Sí, ponchó a Larkin. ¿Ya estaba con Boston? Exactamente. Ponchó a Larkin, ponchó a Larry Walker, ponchó a Sammy, ponchó a Maguire y a Jeff Bowell. Jeff Bowell. Casi todo Hall of Fame. Sí, y el receptor era Iván Rodríguez. Iván. Otro Hall of Fame. Otro Hall of Fame. Discutiblemente el mejor, bueno, obviamente, respetando a Roberto Clemente, pero discutiblemente, no el mejor receptor, el mejor pelotero boricua. Por lo menos, entra en la discusión. Iván Rodríguez. Tú dices Iván. Por el valor posicional. Porque tú ahorita mencionabas el tema de Willie Mays. Es que lo de Willie Mays fue grande, no solamente por los números, sino por la posición que defendía. Y cómo la defendía. Y cómo la defendía. Los números de Willie Mays. Era un espectáculo. Era un espectáculo. Sus números como primera base, quizás, iban a ser grandes, pero no tan grandiosos por el valor posicional. Así lo veo yo. Puedo estar equivocado. Pero era un espectáculo verlo corriendo la base, corriendo la bola y siempre atrapándola. Eso yo le iba a preguntar porque yo he visto muchos videos de Willie Mays. Y yo no sé qué, o sea, qué él hacía para que la mayoría de los contactos, no importa la distancia, él atraparla así. ¿Era algo un requisito de él? Eso era lo lindo que él hacía. Ah, bueno, explíqueme eso. Él lo practicaba. Eso de agarrar una bola acá o por acá. No, no, no. Él corría lo suficiente para posicionarse que la bola él la atrapara a la altura de la correa. De la correa. Siempre. Un paréntesis. Entonces hay mucha gente que no lo sabe. Yo creo que ni tú lo sabes lo que yo voy a decir. Y Don Juan se va a explotar de la risa. Don Juan Marichal fue el que democratizó aquí la pelea de gallo. Claro, porque fue el que introdujo las espuelas plásticas. Me costó muchas críticas. Claro que sí. Y muchas acusaciones. Claro, porque antes había un abuso con eso. Solamente el que... Explíqueme cómo se manejó eso. Pero de acuerdo a la pregunta que tú estás haciendo, ¿tú eres gallero? No. Pero tú sabes mucho de eso. Lo que pasa es que yo no puedo traer un invitado de su categoría sin hacer mi tarea. Y yo sé que en las siete entrevistas que ves, ninguno le preguntó eso. No. No. Ningún. Nunca me han preguntado que si yo soy gallero. Mira. Incluso usted tuvo un episodio hasta con el propio Pedro Martínez de un video o que dos gallos estaban... ¿Usted sabe? Por eso lo dejé. Exacto. Yo me retiré de los gallos por eso. Sí, porque fue también una intención mal. Pero no invitaron el coliseo gallístico Santo Domingo a soltar los gallos. Yo uno y uno. Por cierto, se los maté. Sí, por eso fue el tema. De que al país le gané. Pero mira, lo de las espuelas. Sí, que fue verdad. Eso era un abuso lo que tenía. Mira, en esa época, la mejor espuela que tenía un gallero aquí en República la tenía Rafael Perelló. ¿Que cotaba casi más que el gallo? Cinco mil pesos un par de espuelas. ¿Quién podía comprar esa vaina en esa época? Un pobre. Un pobre se lo llevaba a verleado. Si salía con un gallo Rafael Perelló iba de 100 a 20. Solamente por la espuela. El monelía, el doctor Contreras, un sinnúmero. ¿Cómo te pudo con ese poderío? Fue difícil. Sí. Fue difícil. A mí me acusaron de que yo lo hacía porque tenía una industria de fábrica de espuelas de plástica. Ajá. pero todo todo mentira porque esas espuelas venían de Puerto Rico. Sí. Mire, aquí yo tengo la opinión yo no sé si puedo rever a su nombre. ¿Qué vaina? De un gallero. Yo me... Ayer y... Espérate, yo no puedo... Esa pregunta lo loco. Espérate. Sí, señor. Don Juan fue el que trajo las espuelas desechables. Eso fue sacado del mercado las espuelas de Carey. También las de gallos. Salían muy costosas. Eso emparejó un poco el juego de gallos porque habían espuelas que costaban incluso más que los propios gallos. Y esas desechables costaban 100 pesos que cualquiera la podía comprar. Al inicio eran 50 pesos. Y después subieron a 100. ¿Y tú sabes cómo era? No. Te llevaban una cantidad de espuelas, tú cogías un par y el contrario que iba contigo ahí mismo cogía otro par. O sea, en las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Entonces ahí entraba lo otro. Entonces, esas espuelas después de la pelea la cortaban. Y se botaban. Eran desechables, la botaban. ¿Tú sabes para qué? Porque había gente que se la llevaban, se la podían llevar a su casa y insertarle sustancia prohibida que lo hacían con la de Carey y muchas veces con la de Gallo lo hacían también. Es decir que cuando se introdujo o se introdujeron la espuela plástica iban en en las mismas condiciones. Lo único que variaba era la calidad de tu gallo y la calidad del mío. Lo que ustedes le llaman pedigree. Pedigree. ¿Qué es el cuidado? La casta. La casta. Eso es muy importante. Si tú tienes gallo fino tú vas a tener gallo que van a pelear bien. Y si van con las mismas espuelas. Pero democrático ahí. Ahí la espuela no iba a marcar la diferencia. Oye yo aguanté tanto tantas acusaciones tanto maltrato cuando se dio eso y un día se está celebrando aquí un internacional gallístico en el Coliseo Bonetti-Burgo Coliseo Gallístico de Santo Domingo y le llamaron a Tuaidecán a a dar la bienvenida a los invitados y las cosas y esa trajo eso a a colación y dijo gracias a Juan yo no sabía que a Tuaidecán sabía de gallo gracias a las decisiones de Juan Marichal hoy día podemos estar jugando gallo en República Dominicana como usted era ministro de deporte en ese momento imagínate tú como como yo me sentí con la palabra de la Tuaidecán a ese nivel pero mira le costó mucho de que yo pienso hay cinco biografías escritas por mí y esa me falta cuando yo quiero la sexta para incluir de pero perdón mi época de secretario de deporte porque tiene muchos argumentos y están a la venta esas biografías no 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 esa yo quiero pero tú dices las cinco sí pero mira cuáles son esas cinco bueno hay una la primera que creo que se hizo una traducción aquí lo hizo Héctor J. Cruz ¿cómo se llama esa? ni me acuerdo hay una que se llama Juan Marichal Mr. Strike como consideraban que yo era bastante controlado controlado ese fue ese fue el título que le dieron la historia de un pitcher hay cinco sí está la la de ahora la de la del el juego de 16 entradas son cinco en total y pero falta esa me falta la de yo quiero yo quiero en ese momento era secretario de deporte secretario ahora es ministro ahora es ministro sí pero te digo la verdad eh fueron momentos muy desagradables desagradables lo que yo viví con la gente que eran los los que hacían trampa a nivel gallístico que no querían que ese que ese negocio desapareciera y desapareció desapareció hay que tener coraje para hacer eso don Juan mucho pues yo lo hice y o sea coraje para no decir lo otro y yo sé que hay mucha gente que me lo agradece claro esa persona es más yo lo lo digo bueno ese yo hablé con Rafaelito quien era o es el comisionado de gallos de república dominicana sí él me dijo no lo que hizo don Juan porque es porque un deporte se considera un deporte aquí en nuestro país se considera un deporte fue democratizar es el término y tú sabes que el caso con Pedro en el consejo pues me denunciaron en Estados Unidos quería que ESPN yo trabajaba para ESPN en ese momento que me cancelaron maltrato animal que se yo que oye tuve que pararme en dos patas y decirle que que el juego de gallo en República Dominicana es un deporte claro que es un deporte en Puerto Rico hace unos cinco o seis años lo prohibieron y tuvieron que abrirlo de nuevo recientemente lo volvieron a ver y tu sabes tu sabes el empleo que crea el deporte gallístico los empleos que crea mueve la economía informal miles y miles aquí hay aquí hay más de quinientas galleras que juegan todos los días en distintos lugares y cada traba cada traba de gallo es un dineral que que se gasta el dueño de esa traba que es lo más costoso que usted ha visto que han vendido o cedido un gallo cuestión de dinero yo tengo yo tengo un informe de un gallo que se vendió aquí en el país en un millón de pesos pero que o sea pero daba la hora ese gallo era bueno supuestamente lo pusieron a a encastar y todos los hijos se huyeron pero después de eso a un millón de pesos yo sé muchos dominicanos que han ido a puerto rico a comprar gallo y gallina 20 mil dólares por una gallina y 50 mil dólares por un gallo es decir que eso es mucho más de un millón mucho más y muchos peloteros que tienen esa cultura no 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 hay hay una cantidad pero muchísima Adrián Beltré gallero quién es el mejor de los peloteros a nivel de gallo el más duro quién es en República Dominicana el más duro sí el mejor hay mucho mencióneme tres este muchacho fue tercera base de los Cubs Aramis Aramis Ramírez tiene buenos gallos sí Starling Castro de Montecristi tiene buenos gallos sí tiene buenos gallos campeón con el Liza y le gusta le gusta y déjame ver el mismo Beltré Adrián sí porque su papá es gallero y él lo hereda de su papá tiene buenos gallos pero hay hay mucho más hay un lanzador que hizo una gallera por aquí por la San Vicente Paul por ahí un club lindísimo un club gallístico y ese tiene no recuerdo el nombre ahora pero tiene buenos gallos es dominicano Juan algo Juan Guzmán que lanzó para Toronto a mediados de la década de los 90 pero no es Juan Guzmán creo que se llama Juan también pero tiene otro nombre pero era lanzador 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 abridor o relevista no 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 lo figuro ahora como pero existe pero hay hay muchos muchos jugadores de béisbol que son galleros la palabra a Pedro le gustan no pero claro a la mayoría palabra de gallero ah no eso es de donde o sea obviamente nace de las peleas pero el origen o sea por qué por qué se asocia eso tanto con la seriedad porque yo estoy aquí sentado y al frente mío del otro lado de del de la de la ¿cómo se llama eso? sí es redondel es redondel hay otro allá que está jugando al gallo contrario al mío al suyo y yo de acá le digo lo que juegan ahora en el coliseo hay uno que le dice voy uno ¿qué es uno? mil oye tú te equivocas rápido voy uno y él dice va mira cuando pues yo soy socio fundador del coliseo guayístico de Santo Domingo y cuando eso se fundó el hombre más respetado en ese coliseo era don Alberto Bonetti Burgo y don Alberto solamente jugaba los 300 pesos de la la coima lo que llaman la aposta que tú pones a tu gallo tú pones 300 se lo da al juez de Valle y yo pongo 300 eso era lo máximo que jugaba don Alberto un hombre multimillonario 300 pesos 300 pesos ahora tú sabes cómo son la 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 aposta la aposta ¿cuánto? 20 y 200 mil dólares no, no peso 20 mil y 200 mil esa es la aposta ahora lo que se juega de ahí para adelante pero entonces explíqueme va uno entonces ¿qué pasa? si usted yo perdí si usted perdió yo me paro y voy ah, pero espérese no dice que transferencia no, no, no efectivo 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 ¿y qué pasa si usted si usted incumple esa palabra ahí dentro? hay muchísimos que ven la jugada y son y son jueces pero no hay ningún papel firmado no, pero si si tres personas de los que están ahí dicen ese perdió el juez de valla lo juzga y si no paga no puede entrar jamás a ese a ese coliseo si si no quiere pagar lo obligan a pagar lo obligan pero tiene que ser en ese momento si se resiste ya no puede entrar jamás a ese a esa gallera o ese coliseo pero si yo llego a un acuerdo digamos yo pierdo yo le doy un millón después a usted y yo llego a un acuerdo mire don Juan hoy es jueves yo se lo voy a pagar el lunes yo no ando con esa cantidad yo no ando con esa cantidad no, no, es un acuerdo y se acepta y todavía se mantiene mi palabra de gallero como quiera si, si ok mira que interesante hay mucha gente que no sabe que usted se retiró en el montículo es una historia bonita usted se retiró en el montículo contra la maquinaria roja y que y que y que y que y que y que antes de eso bueno que usted nos haga la anécdota de quien lo convence para firmar con el combinado de los doyers oye eso fue una decisión que fue casi obligado si porque yo no quería mira ahí estaba eh Rafael Ávila Ávila ahí estaba Manuel Mota ahí estuvo un amigo mío abogado de aquí Macimito Lobatón hijo de Doña Zayda ¿tú te acuerdas de Doña Zayda? claro que que Johnny Ventura le dedicó un merengue la que directora de espectáculo correcto correcto bueno y si es que Zayda se opone ¿qué le voy a hacer a estos papás? que prohibió muchísimo esta navidad yo quiero volver y si es que Zayda se opone ¿qué le voy a hacer? mira yo ya yo estaba retirado aquí en el país usted había lanzado con Boston sí sí pero yo eh salí de Boston por eh dolencia en la espalda y me me internaron de nuevo donde yo me había hecho una cirugía de la columna vertebral ya yo me consideraba fuera del baseball en su mente no lo había anunciado pero ya yo inclusive estaba como 20 libras sobrepeso tal vez más y esa gente me me convencieron a firmar con los doyers me presento al campo de entrenamiento sus rivales así mismo que John Rose cuando yo firmé hizo un llamado a la fanaticada de Los Ángeles para que me dieran un caluroso recibimiento sí porque es bueno que la gente sepa don Juan que aparte de ese episodio que ya la gente lo conoce ustedes tuvieron una buena relación él hasta vino al país a compartir con ustedes buenísima a un clásico de golf o marichal en Puerto Plata y después vino como manager del ICEI y ahí hablábamos muchísimo y lamentablemente cuando falleció yo fui a su funeral me acerqué bastante a la viuda y a su hija y eso lo tomaron como un gesto agradable bueno y ayudó más a que esas relaciones se mantuvieran correcto pero cuando yo llego al campo de entrenamiento yo estaba sobrepeso entonces todos los días mi rutina era darle vuelta a un campo de golf que había próximo a a las instalaciones que habían allí para uno practicar y rebajé 18 libras en menos de 15 días 18 y eso fue bueno o malo bueno malo porque no tenía mucha resistencia cuando iba a lanzar abrí mi primer juego en Houston y lancé tres entradas perfectas y en la cuarta había línea por todas partes lo prendieron y me sacaron al cuarto día estamos ya en Los Ángeles contra Cincinnati jugando en casa ya y comienza el juego oye parecía un un replay una una secuencia repetida tres entradas bien de verdad esa alineación dio la vuelta en la cuarta línea y viene el manager y me dice Juan hoy no es tu día tendrás días mejores eso en la lomita donde lo vas a sacar en la lomita y yo le digo ahí mismo eso está todo el infil ahí digo señor Austin no habrá otra días mejores no habrán días mejores yo me acabo de retirar como en la lomita y él me dijo no 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 vete vete a dormir hablamos de eso mañana digo mañana usted tendrá la misma respuesta la misma respuesta y entonces mi esposa estaba en el hotel porque ella no fue al juego esa noche y cuando yo voy a llego al hotel que le digo a mi esposa que me había retirado me abrazó me besó porque ella quería porque sabe que lo que me hicieron fue no vamos no vamos para la casa que bueno llega el otro día me me dirijo o sea al parque y a la primera primer lugar que visito era Piri O'Malley el dueño ese hombre duró casi una hora convenciéndolo tratándome de convencer y me puso me puso algo un ejemplo dice mira Tom Siever acaba de firmar con Cincinnati y no le está yendo muy bien pero él sabe que que cuando se ponga en forma él va a ser bueno y eso eso mismo pasa contigo ellos seguían confiando en usted él no quería y entonces ¿cómo usted se salió de eso? yo le dije y ahí fue con eso fue que lo convencí digo señor señor O'Malley usted sabe el problema grande que que tenemos sobre esto que yo yo eso se lo anuncié a mi esposa que me había retirado yo no puedo dar marcha hasta y con eso lo convencí y dijo ah no tú decías así todavía lo convencí interesante me dio la mano se me puso a sus órdenes bajé al al clubhouse me despedí de del Máñez de Tom la sorda de todos los peloteros y salí fue un 16 de 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 qué del 75 sí pero fue de abril debió de abril sí claro que sí sí era su segunda apertura me fui a una tienda de de música de artículo de música y que compró una guitarra para Ivette que cumplía años ese día tomamos un avión nos fuimos para San Francisco y ahí terminó la carrera de Juan Marichal como jugador de baseball y esa transición no fue un poquito complicado fue bastante difícil porque me gustaba tanto la pelota que yo seguía yo seguía mirando la pelota en televisión tenía un problema me encantaba el golf y yo lo jugaba era bueno bastante bien yo llegué a hacer un 5 de handicap que eso es buenísimo pero casi no podía jugar porque yo tenía que esperar a los amigos míos que jugaban golf sábado o domingo porque trabajaban así que los días laborables yo me lo pasaba en la casa en un sofá mirando juego de pelota o mirando deporte loco que llegue el sábado loco que llegue el sábado y así duré dos años duré dos años y en el 78 un día me dice me dice mi esposa tú te quieres ir para Santo Domingo y bien ella no había terminado la frase cuando ya yo estaba empacando las maletas estaban hechas ya mira esa fue una decisión dura porque sacar esas niñas del colegio mira esas niñas lloraron mucho y lloraron más cuando llegaron aquí que teníamos el problema de los apagones y los mosquitos cuando se iba la luz mire mi hermano fue duro para esas niñas fue más duro que para mí pues ya uno adulto lo pasa más se adapta más fácil que por cierto un gran abrazo a la señora Yvette Marichal quien con ella fue que hablé para contactarla usted y me tomé la gratísima sorpresa de que enviándole algunos de los materiales que yo he hecho me dice no pero esa entrevista yo la vi como aníacta por cierto me gustó mucho y eso me llenó mucho así que un abrazo a Yvette a Yvette de verdad que sí que gracias por esto porque me lo estoy disfrutando mucho tú sabes que cada vez que me quieren contactar para algo es con ella Yvette porque Yvette hace todos los arreglos y Yvette muy profesional no porque sea mi hija pero Yvette estudió comunicación y sabe Juan que yo lo vi a usted que lo subieron para la transmisión de televisión de Los Leones y yo no me paré porque estaba al aire en radio y en ese momento yo lo iba a abordar pero dije yo vi que usted subió con Héctor Aníbal y cosas y se me fue como el tiempo creo que ese día ganamos el partido sí ganamos ganamos ese juego y yo lo anuncié en el clubhouse yo fui a hablar con todos los muchachos digo miren todo el equipo que yo he visitado que son home club ganan ganan así que no me van a quedar mal usted recuerda contra quién fue yo no lo recuerdo honestamente Leones contra quién fue esa noche sí yo no recuerdo no sé si era contra el no recuerdo contra el Licei fue contra el Licei sí contra el Licei y tengo que agradecerle también a a Mariela Guerrero que me hizo esas gestiones y es un honor una cosa ¿qué pasó realmente con la galleta de petán? se lo pregunto porque son cosas que supuestamente todo el mundo estaba en el play usted le pregunta a cualquier dominicano sí sí yo estaba ahí realmente ¿qué fue lo que pasó en ese campeonato en ese partido donde petán se le aplicó a Andrés Rogers? mira eso fue algo que los que estábamos ahí presentes estábamos vivos por una acción de Pepe Lucas ¿cómo? ¿a ese nivel? sí ¿por qué? cuando el lanzador tú sabes que había habido un reclamo del equipo del Licei porque le habían tirado cerca a un bateador del Licei entonces cuando vino a batear uno del escogido Andrés Rogers le da un pelotazo Andrés Rogers mira una cosa parecía hecho a mano de barro así y sale para encima del lanzador entraron los dos equipos evitaron que se que se fajara correcto correcto sí ¿qué pasa? ya se calmaron los ánimos todos los peloteros del Licei estaban apoyando a su lanzador en la lomita y ustedes apoyando al suelo y nosotros todito en primera base porque le habían dado un pelotazo a Andrés Rogers y le otorgaron la primera y nosotros estamos todos alrededor de Andrés esperando que los árbitros se calmen envíen todos los jugadores a su a su dugout en eso se ve este grupo bajando de la grada por la por el los los asientos de ahí de preferencia de abajo por la escalera y atrás y era el señor Petán Petán Trujillo Petán Trujillo y viene viene como con 12 guardaespaldas cuando llega a la lomita se dirigió primero a la lomita y pregunta con una voz bastante fina bajita ¿qué fue el de Soles? y un pelotero de Elisee le señaló a Roger a Roger entonces él se dirige a la primera base y cuando llega al frente de Roger así ese morenazo fuerte y cosas que me imagino que si lo hubieran dejado lo hace triza y le dice ¿usted fue el de Soles? y le dio una galleta pero perdóname él le preguntó y no lo dejó responder no él le dice ¿usted fue el de Soles? y entonces oye André hizo así para tirarle y Pepe no André no y lo abraza no lo dejó ejecutar lo que tenía pensado si ese hombre va y le dan ahí oye ahí nada más se oyó el rastrilleo de las armas de los 12 que andaban detrás de Petán ¿tú te imaginas si le hubieran dado a ese hombre ahí? o sea usted está vivo por Pepe ahí había hubiera habido muerto ahí te lo digo con toda sinceridad hubiera habido muerto y una cosa Roger no sabía quién era Petán me imagino que no no eso originó que todos los americanos se iban primero lo apiaron de un vuelo Montchewinberg que era el presidente del equipo logró convencerlos de que jugáramos los partidos que nos faltaban y le prometió que al próximo juego iba a estar presente el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo dándole seguridad de que no iba a pasar nada y lo llevó fue Trujillo al juego pero ya los americanos pero fueron campeones no perdimos perdieron como quiera jugamos para perder ellos no querían ellos no ellos lo que querían era irse por el problema de la galleta usted fue así usted sabe que esa galleta tiene 102 mil versiones pero esa es la versión yo te aseguro a ti que así como te lo cuento así sucedió wow un abrazo a a Pepe Luca a Pepe Luca que Dios me lo tenga donde no se mueva salvó yo diría que salvó muchas vidas incluyendo la suya ahí no se sabe cuántos se hubieran ido si si van y le dan una trompa a Petán otra cosa yo creo que en este país no se le ha hecho una estatua necesaria a este nombre que yo voy a mencionar próspero Agustín Villalón cuñado suyo mi cuñado y como tú sabes mira ese hombre me llevaba a todos los campitos de esa región en un mulo o un caballo en la en la zanca de un caballo a jugar pelota correcto ese hombre era loco con conmigo para para llevarme a esos campos a jugar y producto de eso que pasó el último que me llevó le pidió permiso a mi madre iban iban a jugar a una selección el mejor equipo que había en República Dominicana el mejor donde estaba incluido un señor llamado Bombos Ramos tú seguro has ido a mencionar a Bombos Ramos bueno Bombos Ramos antes de yo saber la historia que usted va a contar yo si sabía que fue exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano en el 98 y lo que todo el mundo conoce el pertenencia al equipo aquel de la tragedia de Río Verde pues le pide permiso a mi madre para llevarme a ver ese partido en Montecristi y mi madre me dio permiso y nos fuimos para Montecristi a ver esos dos equipos en la tarde lanzó Bombos Ramos es barbaridad te agradecemos al próspero y a Bombo gracias para esa época yo en el campo con los niños lo que jugaba era shortstop oigan esto porque me gustaba batear el hombre era campo corto me gustaba no por el fildeo sino por el bateo me encantaba batear y lanza a Bombos Ramos un escándalo yo me enamoré de su estilo y cuando regreso al campo le digo a todos mis amiguitos digo no juego shortstop jamás voy a ser piche como Bombos Ramos ¿qué edad usted tenía? ocho años entonces la pregunta es obligatoria luego de eso sucede la tragedia donde él muere dígame como usted siendo un niño su ídolo usted se entera que muere y de esa forma no solamente él el equipo yo lo seguía el equipo entero yo lo seguía digo él en específico pero ya se ha convertido en mi ídolo exacto oye eso fue un golpe duro ¿cómo usted asimiló eso tan joven? bastante difícil bastante difícil y yo te aseguro que yo yo lloré muchas veces cuando yo oí esa noticia que que el equipo nuestro se había estrellado en una loma de ya río verde llamasá mire el mejor equipo que había nos representaba en todos los lugares dentro y fuera del país y casi siempre eran campeones usted sabe que yo leí un reporte ahora mismo se me escapa el nombre lo voy a buscar de alguien que jugó en las ligas negras y le pusieron a hacer un ranking aquí está Mariscal Enrique la Antigua e hizo un ranking el único sobreviviente el único sobreviviente por eso se lo estoy conectando hizo un ranking el sector era hizo un ranking de los mejores de los lanzadores con mayor velocidad que él había conocido y oiga los nombres que le mencionó él mencionó a Sash el Page a Martin Dijigo a Negro Durán y al Bombo Ramos o sea cuando ahorita yo le pregunté que si no jugó en las ligas negras probablemente fue por un tema de oportunidad no de calidad o sea para que la gente se contextualice de quién estamos hablando y tiraba él tiraba por debajo del brazo explíqueme eso mira el alemán me soltó tú sabes cómo llamaba el lanzador de Montecristo Pedro Alejandro San búscalo búscalo ahí se acordó jugó en la liga negra y ahora hay posibilidad de que sea exaltado el salón de la fama Pedro Alejandro San no tuvo la oportunidad de jugar en grandes ligas pero sí participó en las ligas negras entonces muere Bombo Ramos ya Don Juan lo que quiere lanzar por debajo del brazo pero hay algo hay gente que no lo recuerda a usted lanzando por debajo del brazo porque no me vieron al inicio de mi carrera cuando usted le pusieron Juan 23 usted lanzaba por debajo del brazo todavía no sí sí eso fue en el 58 ese fue mi primer año en Estados Unidos y eso no era una responsabilidad muy grande que le pongan como el papa de esa época bueno había un narrador famosísimo aquí Rafael Rubí que fue fue historia ese hombre narrando la pelota dominicana y en esa época había un papa que era Juan 23 qué barbaridad entonces yo gano 21 juegos en la en la temporada regular y dos en el playoff gané 23 y se llama Juan y me llamo Juan y de una vez que llegué que me integré al equipo Juan 23 usted ha dicho en retras ocasiones que cuando le cambian la forma de lanzar fue netamente para que los zurdos no tuvieran cierta ventaja cuando usted lanzara qué tan difícil fue eso y qué impacto tuvo en esa historia el lanzador boricua Rubén Gómez mira esa es una historia que yo creo que que las cosas cuando van a a dar algún beneficio se alinean se alinean porque mi manager después de verme dos años o un año pero ya eran dos con ese del 59 en Springfield Massachusetts Andy Gilbert como una semana antes de finalizar la temporada me dice Juan y por qué tú lanzas así y yo me quedé sorprendido cuando me hace esa pregunta porque él me veía el año anterior y casi todo el año del 59 y le digo no quise entrar de una vez en detalle con lo de Bombo Ramos y le digo porque así yo aprendí y me dice ¿y a ti nunca te ha dolido el brazo? digo no entonces no quería que quedara la duda de que yo lanzaba así por alguna dolencia y le digo mira tú sabes por qué yo lanzo así porque yo de niño jugaba shortstop y vi a un lanzador llamado Bombo Ramos lo vi lanzar y se convirtió en mi ídolo y él lanzaba por el lado del brazo y yo desde chiquito yo quería imitarlo o quise imitarlo y lancé mi primera temporada de amateur regular en República Dominicana en el 55 lanzando por el lado del brazo y me dio resultado lancé en el 56 para un equipo en la ciudad de Manzanillo donde la United Fruit Company tenía su headquarter y me dio resultado y de ahí me reclutaron a la aviación militar dominicana y permanecí 14 meses y me dio resultado por eso yo lanzo así y me dice ¿no te gustaría no te gustaría aprender a lanzar por encima del brazo? digo ¿y cuál sería el beneficio si yo aprendo? me dice tú serías mucho más efectivo contra los bateadores zurdos y eso como que me timbró algo en la cabeza digo sí yo quiero aprender y él llamó a un receptor dos bolas y nos fuimos al bullpen cuando estoy tratando lo que yo nunca había hecho noté que no lo podía hacer sin levantar la pierna pero tan alto así y ahí nació lo de la pierna ¿y qué le trajo como consecuencia positiva? noté que tenía el mismo control y que podía tirar un poquito más duro ah pero es el palé perfecto y comencé comencé y ya tú sabes me estaba dando resultados entonces estaba de moda Rubén Gómez con los gigantes de San Francisco un lanzador que yo lo había seguido en la pelota dominicana que lanzó para el ISEI tenía el mejor screwball de la liga y después que yo aprendí a tirar por encima del brazo de la única manera que tú puedes tirar screwball es por encima del brazo le digo a Andy Gilbert y como se tira el screwball y me dice Juan yo no sé pero yo creo que tú tienes que darle reversa al brazo y como tú le das reversa al brazo y me hizo un movimiento me hizo así oye eso es bastante difícil así yo lo hago y tú sientes algo aquí en el hombre digo así es que se tira desde ese día cada vez que yo tenía la oportunidad de parar en el terreno con un compañero lo hacía de esa forma yo la pelota que yo le tiraba al otro yo lo hacía así y así yo aprendí el screwball mira y te digo la verdad si el de Rubén era bueno el mío no era segundo del de él podía ser podía ser iguales pero no menos pero no menos o tal vez mejor oye yo a orgullo lo tengo los zurdos los zurdos contra mí eran no te voy a decir que out pero eran casi out casi out que casi lo mismo yo yo lo yo puse a muchos zurdos a Lucifeo sí sí y un ejemplo de eso es que en la serie mundial 62 antes de la elección en mi dedo índice tratando de tocar una bola una decisión malísima de nuestro manager Andy Gilbert yo había ponchado a Mickey Mantle dos veces y al otro día del juego sale una foto en el Daily News él dándole en en forma de 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 enojo enojo al home play con el bate y le preguntaron que que le pasó pues yo nada más lo enfrenté dos veces por la por la lesión y él dijo mira cuando tú enfrentas a ese hombre lo primero que hace es que levanta la pierna después como que como que porque yo con el guante le daba la pierna para para que bajara entonces lo último que tú ves la bola y ya es muy tarde ya tú sabes cómo yo me sentí viniendo eso de Mickey Mantle y decirlo público no mira excelente excelente hay algo don Juan para ir terminando cuando usted lo suben a grandes ligas eso fue una situación agridulce para usted porque había un reloj que usted quería oye la verdad que tú le das seguimiento a lo que a lo que uno dice por ahí sí mira qué marca era ese reloj usted lo recuerda yo ni me acuerdo cuál era la marca porque nunca lo recibí pero yo estaba bien bien entusiasmado resulta que yo lancé el el último juego en Sacramento a los Sacramento bis abejas de Sacramento se llamaba el equipo y dos días más tarde se iba a celebrar el juego de estrellas de la liga triple A y a mí me habían elegido como el pitch abridor ¿y qué tenía ese pitch? ¿qué le daban a ese pitch? un reloj ya tú sabes yo estoy entusiasmado con mi reloj y cosas después de ese juego que yo le gané a los Sacramento bis dos carreras por una bañándome en la ducha me dice el trainer dice llegó la llamada yo no estoy esperando llamada dice no, no de allá arriba te subieron digo de allá arriba ¿de dónde? dice los gigantes te acaban de llamar oye te digo te digo la verdad yo yo estaba contento pero también estaba enojado porque no me iba a ganar mi reloj qué barbaridad y no me lo gané porque esa misma noche al otro día el equipo triple A tenía día libre y el trainer me llevó de Sacramento a San Francisco en un autobús wow no pudo ganarse ese reloj y al otro día cuando llego al parque mira impresionante Felipe y Orlando los dos en la puerta principal de entrar al clubhouse esperando que se le notaba en su rostro la alegría la alegría de un dominicano un latino más en el equipo mira comenzaron a a presentarme jugador por jugador en cada lot que yo iba y cuando yo llegué dejaron a Willy Mays de último y cuando ese hombre me dio la mano así no tembló me recordé la película esta del gorila por la fortaleza a ver madre que hombre que hombre más fuerte porque era era más bajito que yo pero una cosa horrible de fuerte una cosa increíble interesante y yo te digo a orgullo lo digo que tuve muchas muchas discusiones con mi madre con lo de la educación porque muchas veces yo salía para la escuela y no llegaba se quedaba jugando me quedaba jugando con muchachitos por ahí y la maestra en los campos es como una tía iba de una vez donde mi madre dice doña Natividad Manico no fue a la escuela hoy Manico es como el apodo que me dieron en el campo una tía y ya tú sabes como venían los disgustos de mi madre mío no pero se lo agradecemos a ustedes pero yo no lo recomiendo no pero se lo agradecemos yo cuando le doy charla a muchos jóvenes que quieren ser peloteros lo primero que le digo primero la educación sí sin duda tú sabes que yo me siento orgulloso de que mis hijas estudiaron y llegaron donde ellas quisieron pues yo siempre siempre le dije que para la educación todo todo lo que yo tenía se lo se lo dedicaba innegociable sí innegociable y muchas de ellas no hicieron una carrera pero estudiaron que es lo importante y Ivette sí le gustó su su comunicación y el día que se graduó de la universidad de San Francisco mi abogado un árabe me dijo tú debes sentirte el hombre más dichoso del mundo digo sí yo estoy contento porque me dice no es que ella se ha graduado de una de las mejores universidades con honores wow tolete y de ahí decidió irse a hacer un máster a Boston University y también se graduó con honores wow y yo me siento orgulloso eso es un orgullo para cualquier padre y donde quiera que ha trabajado ha demostrado que la educación es importante tiene su nombre propio sin duda sin duda varias cositas don Juan que quiero que usted me la cuente rápido el número uno como que lo persigue a usted el primer dominicano en llegar al salón de la fama lo vendieron a San Francisco por un dólar y aquí usted vino por hacerle un favor a un compadre que usted tenía que estaba Emil Caseacta Caseacta que bueno era compadre no era presidente de los leones fue padrino de mi boda y padrino de IVE bueno estaba complicado el hombre y le pidió que venga y usted firmó por un peso rapidito cuénteme esa trayectoria para ir cerrando el escogido estaba teniendo problemas no solamente en el terreno sino financiero económico y el compadre se me acerca y me dice compadre yo necesito de su ayuda yo estaba lo único que yo hacía era me iba a la playa de Jaina a hacer ejercicio a correr y me dice yo necesito que usted se integre al equipo y me explicó la situación y yo le digo deme 15 días y pongo ready yo en 15 días me pongo me pongo en forma y firmamos un contrato por un peso que barbaridad un peso ya ¿cuántos juegos usted lanzó? 5 eso fue una de las cláusulas le dije solamente lanzo en la capital en la capital contra el ISEI sí porque usted la va a garantizar entrada y quería ganar el ISEI también pero tú no sabes lo que pasó en el primer juego ¿qué pasó? ¿eh? ¿qué pasó? muchachos eso lo anunciaron por toda parte que Juan Marichal se va a enfrentar al ISEI en tal fecha que yo qué tú sabes cuántos fueron yo no sé cómo se metieron ahí ahí había gente yo creo que lo computaron también en los palos de luces la torre ¿cuánta gente fue? 24 mil yo tengo un récord ahí wow por eso es casi el doble de lo que coge ese estadio pero tú no sabes lo que pasó ahí en ese juego ¿qué pasó? yo enfrento al primer bateador me da un hit me estoy virando a primera y Tom Lasola que para mí todo eso esos triunfos que obtuvo el ISEI fue porque tenía Tom Lasola que que intimidaba a los árbitros ¿cómo? sí ok yo me viraba y le voceaba al árbitro que yo estaba cometiendo Buck pero mi movimiento perfecto yo hey Buck Buck en una de esos de esos viro a primera el ampaya cantó Buck oye esto enfrentado al segundo bateador cuando él canta Buck yo voy me le acerco digo esa fue una llamada incorrecta pero se lo dije en el idioma inglés tú sabes lo que quiere decir la palabra que yo uso mucho con la N con la F con la H tú sabes y le digo eso fue una llamada incorrecta vamos a decir pupú de caballo me sacó me sacó del juego wow pero tumbó el negocio ahí mismo me sacó del juego y viene Tito Fuente de segunda base y le dice pero muchacho tú te estabas viendo loco mira toda esa gente vinieron a ver ese hombre lo sacó también oh Dios y viene Felipe y también lo sacó anda para el carajo lo sacó a todos esa es la historia del debut mío ese año aquí como en la pelota dominicana usted le dijo ¿eh? usted le dijo bullshit no no yo le dije that call that was a hushet call es lo mismo cambiamos toro con el caballo pero que eso no es ofensivo pero el segundo bateador también hay una regla de cuando tú insultes a un árbitro que puede sacarte del juego yo no te voy a decir cuáles son esas frases pero esa que yo le pronuncié esa no esa no da motivo que te saquen no hay además segundo bateador segundo bateador 24 mil gente que fueron que fueron a verlo a él me sacó del juego don Juan tenemos que tenemos que despedir si es por mí yo duro tres horas tenemos que despedir pero simplemente para yo entonces contextualizar usted firma primero con los leones y el contrato dicen que fue una transacción económica cuando usted pasa San Francisco fue por un dólar también también por un dólar pero mira cuando cuando terminó la temporada Emil Caseacta me llevó unas acciones de la ¿te la ha escogido? de la no de 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 la compañía ¿cómo? que estaba ahí en la 30 de marzo ¿cómo era que llamaba esa compañía? no recuerdo que era de los Inver en agradecimiento yo cogí esas acciones las eché en un sobre y le dije a mi suegro porque ellos no querían recibirla le dije a mi suegro cuando yo esté montado en el avión que usted te dé regreso a la capital devuélvese usted vaya a la 30 de marzo y devuélvala y yo la devolví así que mi participación ese año con el escogido fue por un peso esa es la historia de un peso y mira son muchas cosas que se nos quedan pero ya para hacerle la última pregunta que ya no están haciendo señas ya no podemos durar más estamos en el mes de febrero mucha gente dice el mes del amor pero estamos en el mes de qué de la patria oye de la patria usted escuchó lo que dice el señor de que del amor no del carnaval de la patria de la patria y hay mucha gente 27 de febrero y hay mucha gente que no sabe el por qué don Juan Marichal usaba el 27 yo creo que sería la última la última pregunta que yo les hago por qué usaba el 27 don Juan Marichal tú sabes que yo he leído poquito de la historia nuestra y sabía que el 27 de febrero es un día histórico claro día de nuestra la independencia cuando yo llego a los gigantes había unos cuantos números disponibles inclusive había un número 25 que era de un piche George Shipley que que lo bajaron para abrir el el espacio para mí el hueco y también estaba el número 27 cuando yo abrí los ojos cuando cuando me presentaron el número 27 digo ese ese es el número y me preguntaron que por qué yo le expliqué y la verdad que creo que hice una buena decisión porque fue un número muy dichoso para mí o ha sido un número pero fue inspirado en la independencia nacional correcto correcto don Juan yo lo veo ya esta es la última pregunta la última yo sin los lentes veo poco pero cuando quiero leer algo me pongo los lentes y estoy viendo desde hace rato ese anillo que dice una S y una F ese anillo de qué campeonato de San Francisco es 2014 San Francisco Kansas City si porque yo ganaron 10, 12 y 14 y 14 y por qué a usted le toca anillo de ese yo lo tengo los 3 también en 2010-2012 por y por qué o sea porque es un salón de la fama o por qué hay un hay un reglamento en la organización que cada vez que ellos ganan en esa organización jugamos en la misma era la misma época cinco miembros del salón de la fama Willie Mace O.C. Willie McCovey Orlando Gelo Perry Orlando Cepeda Juan Marichal y a cada uno cuando ellos ganan nos otorgan un anillo ay pero es verdad eso wow si mira no vea que ha ido en cuenta si señor y por eso y lindo que está le queda muy bonito gracias gracias queda muy bonito don Juan no hay palabras yo tengo 35 años de edad no hay palabras con la cual yo pueda agradecerle a ustedes su tiempo su humildad yo cuando empecé en el 2009 no me propuse muchas cosas simplemente tratar de vivir de mi pasión y ni ni en mis más lejanos sueños yo me iba a imaginar que Dios me iba a premiar y me iba a dar el honor de entrevistar en algún momento 2011 a Pedro Martínez y posteriormente tener un conversatorio para mí tan nutritivo y de tanto valor con quien abrió las puertas como usted el primer dominicano en ser electo al salón de la fama yo le agradezco mucho de verdad un sueño hecho realidad y sobre todo me quedo con con la facilidad de usted expresar esas historias y plasmarla a esta generación como si fuera como si fuese ayer usted tiene cuánto 85 años 85 cumplido cumplido ahora en octubre me parece en octubre 20 en octubre 20 luce muy bien gracias y gracias de verdad le dedico esta entrevista a mi abuelo que está en el cielo que era admirador suyo y le agradezco de verdad que no hay si sigo hablando me voy a poner a llorar pero no hay pues el agradecido soy yo por la invitación si gracias porque mira he tenido muchas 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 entrevistas y para mí esta es una de las que me he sentido más relajado y por las preguntas que esto ha hecho y que he notado que que tú le das mucho seguimiento a las cosas que que suceden en el béisbol si no gracias y para mí es un honor estar aquí contigo y y haber podido conversar todo este tiempo contigo y y cuando me necesite estoy a tu sola gracias verdad esta es una anécdota que yo se la voy a contar a mi hija mi hija tiene 4 años y son de las cosas que yo le pido a Dios que me dé vida y salud para yo poder decirle eso cosas como esta yo sé que muchos jóvenes la van a ver y me parece que la generación un poquito más vieja que la mía o antes que la mía creo que la va a disfrutar porque tratamos de hacer eso y yo creo por ejemplo yo le voy a decir algo yo no hago entrevistas ni en ni en chaqueta ni en camisa yo tengo mi marca es Marega Marega Deportes yo tengo polo chair t-shirt de muchísimos colores para que la gente se sienta un poquito relajado aquí pero yo no podía darme el lujo hoy de tenerlo a usted como una referencia histórica y vestirme igual como yo me he visto rutinariamente yo tenía que venir así además que me dijeron que le decían el dominican dandy yo tenía que venir a la altura un abrazo te voy a decir de mi parte el que se siente mal soy yo ¿y por qué? porque si yo sé que tú vas a estar tan bello así también yo también hubiera venido con una chaqueta y tú sabes pero para la próxima don Juan de verdad que un honor gracias un honor un honor y esto es un buen ejemplo para la generación media de 35 para abajo que valoremos la historia si hoy hay un Adrián Beltré un Vladimir Guerrero un David Ortiz un Pedro Martínez Albert Pujol un Albert Pujol que viene zumbando por ahí es porque o sea no hay forma de llegar a 5 sin pasar por uno y yo creo que usted independientemente de lo que sea siempre será respetado y honrado por eso no solamente por lo que usted hizo sino por ser el primero eso tiene una connotación por eso yo soy loco con Osvaldo Virgil porque fue el primero que abrió esa puerta mi compadre su compadre así que el orégano el orégano y es de Montecriste un abrazo wow despida usted si usted me dejame yo no voy a despedir despida usted y un honor de verdad que sí el honor para mí y hablando del orégano tú sabes que el orégano duró una parte de su carrera con los gigantes sí también y cuando nosotros estábamos en la los primeros 15 días de entrenamiento no lo hacíamos en Phoenix sino en un lugar llamado Casa Grande donde el dueño de los gigantes construyó cinco campos de golf y un hotel cinco campos de baseball un hotel y un campo de golf y todas las tardes después que nosotros salíamos de la práctica Virgil el piloto y todas las tardes nos íbamos a volar un avioncito por ahí a hacer travesuras es la primera vez que usted dice eso usted lo había contado eso en radio no en entrevista no en entrevista no mi respeto para usted igualmente igualmente y yo sé que usted sabe lo que usted representa para mucha gente incluyéndome a mí y este proyecto de verdad que un honor gracias esta entrevista yo la defino con una sola palabra honor privilegio y le doy gracias a Dios porque si Dios no lo permite no estuviéramos aquí a veces uno se sobreestima mucho pero Dios es el que sabe y pone todo así que un gran abrazo esta fue la entrega especial del día de hoy con el inmortal Don Juan Marichal